¡Mecanimales! ¡Tenemos una misión! ¡Mecanimales! ¡Mecanimales! ¡Nosotros lo podemos lograr! ¡Rex! ¡Mecaní fuerte! ¡Unicornio! ¡Mecaní volador! ¡Comodo! ¡Mecaniquismo! ¡Maus! ¡Mecaní veloz! ¡Sasquatch! ¡Mecaní elástico! ¡Mecanimales! ¡Mecanimales! ¡Vamos a divertirnos! ¡Los mecanimales se mueven! ¡Somos los mecanimales! ¡Mecanimales! ¡Tenemos una misión! ¡Mecanimales! ¡Tenemos una misión! ¡Genial! ¡Su destino es la isla de los tiburones rompecabezas! ¿Dijiste tiburones rompecabezas? Los tiburones rompecabezas son pequeños tiburones mecánicos que construyen grandes rompecabezas. A los tiburones les encantaría hacer un enorme rompecabezas, pero necesitan ayuda para poder armarlos. ¡Y nosotros lo armaremos! ¡Amamos los rompecabezas! ¡Genial! ¡Su misión será armar ese enorme rompecabezas! ¡Mecanimales! ¿Pueden hacerlo? ¡Los mecanimales sí pueden! ¡Si! 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 ¡Oh! ¡Aquí estamos! ¡La isla de los tiburones rompecabezas! Todo es un rompecabezas. Creo que los tiburones rompecabezas se lo hicieron. ¿Dónde están los tiburones? ¡Tiburones rompecabezas! Se están cortando una pieza. Son aterradores. A mí me parecen amistosos. Arriba son... afilados. Son sus aletas. Y las usan para cortar las piezas. ¡Fascinante! Son afiladas. Dame la mano, Mouse. Te protegeré. ¿No vas a soltarme? No lo haré. Lo prometo. ¡Ah! ¡Es una enorme pieza! ¡Impresionante! ¡Oh! Ahora van mucho más rápido. Parece que los tiburones terminaron de cortar las piezas. Entonces, es hora de armar este enorme rompecabezas. ¿Por dónde empezamos? Las piezas son enormes. Es difícil ver cómo unirlas. Si pudiéramos verlas desde arriba, sabríamos sus formas. ¡Sasquatch! ¡Levántame! Todavía no distingo las formas. ¡Dame la mano! Lo siento, Mouse. Lo olvidé. ¿Ves algo, Comodo? ¡Comodo! Solo veo tu pie. Debemos subir muy alto para poder unir las piezas. ¡Oh! ¡Yo lo haré! ¡Contemplen al gran Sasquatch! ¡Mecani! Eh... Un momento. Sostén aquí. ¡Sasquatch! ¡Mecani Elástico! ¡Se estira como si fuera de goma! ¡Mecani Elástico! ¿Qué estoy buscando? ¡Trata de buscar piezas que pudieran unirse! Ahí hay algo redondo. ¿Ves alguna forma redonda donde eso pudiera encajar? ¡Sí! ¡Aquella! Creo que esas dos piezas van juntas. ¡A trabajar! ¡Son pesadas! ¡No puedo empujarla! ¡Ay! ¡Ay! ¡No puedo! ¡No! ¡Tenemos fuerza! ¡Soy el mecanimal para este trabajo! ¡Rex! ¡Mecani! ¡Fuerte! ¡Qué fuerte es ese tiranosaurio de titanio! ¡Me encanta ver cómo Rex mueve cosas pesadas! ¿Cuál es la siguiente pieza que debemos unir, Sasquatch? Veo una forma cuadrada... ¡Y allá hay otra! ¡Rex! ¡Entra en acción! ¡Solta poco! ¿Dónde pongo la última pieza, Sasquatch? Hay una forma extraña. Y allá hay otra. Y esta de acá también es extraña. ¡Los tiburones! ¡Deprisa, Sasquatch! Bien, bien. Detesto pensar rápido. Tin, marín, don... ¡Wow! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡La pieza se rompió! ¡La pusimos en el lugar equivocado! ¡Ups! Recuperemos esa pieza o no terminaremos este rompecabezas. ¡No puedo estirarme hasta el cielo! ¡Pero yo puedo volar por el cielo! ¡Los mecanimales pueden hacer cualquier cosa! ¡Unicornio! ¡Mecani volador! ¡Miren cómo vuela! ¡Miren cómo vuela! ¡Miren cómo vuela! ¡Sí! ¡Listo! ¡Terminamos el rompecabezas! ¡Mecanimales, misión cumplida! ¡Sí! ¿Qué será el rompecabezas? Yo lo veré. ¡Wow! ¡Es un dibujo! ¡Maus, debes ver esto! ¡Vamos subiendo! ¡Wii! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Oh, increíble! ¿Qué es, Maus? ¡Soy yo! ¡Los tiburones rompecabezas hicieron un Maus! ¡Gracias, tiburoncitos! ¡Sabía que eran amistosos! ¡Wow! ¡Están haciendo otro rompecabezas! ¡Parece que tenemos otro súper rompecabezas que armar! ¡Mecani, ¿podemos hacerlo? ¡Los Mecani sí jueguen! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.